hey qué tal gente cómo están yo soy sorens y pues la verdad no me esperaba volver a este juego fue por petición de algunos de los suscriptores a ver para empezar primero que nada una disculpa por haber iniciado un poco más tarde este stream porque dije corté el directo anterior y dije guau lo empezamos en cinco minutos el directo de pokemon unite el gran regreso al pokemon unite y muchos de ustedes dijeron no sí sí si jugamos y tal pero tarde un cojón y medio en configurar la capturadora tardé un cojón y medio en configurar parece que ya va bien entiendo que ya va bien pero claro fue un suplicio la verdad fue extremadamente complicado me costó auténticamente configurar otra vez la capturadora porque la verdad es que no tengo idea no tengo idea tenía muchísimos problemas y se veía súper 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 mega lagueado se veía horroroso y no me sentía cómodo subiéndolo todo lagueado así que bueno ya lo solucioné ya se ve súper increíble y ahora sí vamos a jugar un ratito al pokemon unite hola eco fino cómo estás buenas noches vamos a jugar ahora sí a pokemon unite me costó una disculpa tenía mucho que no conectaba la capturadora y recién la conectó y de repente me va mal y digo bueno qué cojones está pasando pero bueno ya ahora sí vamos a jugar venga vamos a jugar no pasa nada tenía un montón que no sea esto sinceramente ando en partida tranquilo termina y ya ahorita le damos con tranquilidad ahorita le damos con tranquilidad claro que sí me dijiste que te compraste a tiranitar no hace rato perfecto pues mira le damos con tiranitar o sea dale con tiranitar si quieres y yo uso cualquier otra cosa me pregunto si estará rollback que siempre jugaba con él esto y pues podría estar interesante no hablarle y decirle hey pásate y tal pero no lo sé como tiene mucho que no jugamos desde que deje este juego básicamente pues a lo mejor y ni siquiera volvió a jugar es que no lo sé no lo sé bienvenido otra vez bueno eso tenía más de 14 días sin jugar no y pues me dicen qué pasa por qué no sigues jugando este juego te quiere aquí preso 24 7 pues eso no quiero nada gracias no quiero nada dejarme deja a chandelure es el siguiente mira interesante no sabía no sabía que chandelure era el que seguía eh 100% no lo sabía bueno hay evento de esto del trainer legacy esto es demasiado fácil de pasarse el primero fue Roy el protagonista y ahora veo que es Cynthia no esto es demasiado fácil nos lo pasamos en un pispás extremadamente fácil a priori debería ser un reto porque wow grandes entrenadores dan igual dan completamente igual no te hacen nada son extremadamente fáciles pero bueno vamos a ver wow que viejos tiempos eh todo está como lo dejé que sorpresa wow tengo 21 mil dineros así que eh yo creo que voy a esperar a que salga Umbreon que sé que es el siguiente y me compraré a Umbreon wow chandelure es que claro chandelure puede estar bastante bien eh como a mí me gusta mucho jugar a daño y tal chandelure puede venir bastante bastante bien su 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 lapras ya salió ok y como ya salió pues obviamente yo me perdí el lanzamiento de lapras me da completamente igual no hay ningún problema tengo la tarjetita de para probarlo podemos probarlo un rato con ustedes podemos jugar y yo me pongo a lapras y así pero claro lapras es un pokemon no solo difícil de usar o sea es un tanque muy buen tanque eso si lo reconozco pero dependes demasiado del equipo eh demasiado demasiado y no me gustaría empezar las partidas de regreso perdiendo no me gustaría soy demasiado tryharder como para empezar perdiendo así que yo creo que para darle unas cuantas partidas de adaptación voy a ir con todo voy a llevar sassian bueno creo que nerfearon a sassian no tengo entendido que sassian ya no está tan mamado como antes a ver vamos a poner una de estas mierdas en el tal este mismo me da igual eh alguien se habrá salido del squad no sé la verdad eh hola como están rollback mmm parece que no mira aquí sigue rollback y tal sohoka bueno los suscriptores de antaño eh los suscriptores de united y tal muchos de ustedes me agregaron como amigos y pues bastante bien rollback hace 3 horas estaba jugando rollback mira pues a lo mejor y le digo y se pasa no lo sé la verdad que no lo sé si sohoka dejó de jugar el mismo día que yo entonces claro estamos cero al día eh no tenemos ni idea de lo que de lo que está en el meta y ni nada por el estilo venga voy a armar el lobby sale y les paso el código recordar que lo de lobby lo ponen ahí donde dice lobby search abren aquí y aquí van a poner el código en celular está en el mismo lugar le das con el dedo y ahí te sale este menú para poner el código armo el en la sala y les paso el código para que se unan o agreguen me da igual eh osea auténticamente jugaría con ustedes y ya está este juego lo dejé de jugar pues pero bastante duro ya no lo he vuelto a jugar desde que dejé de hacer contenido y pues ni modo eh de hecho se nota estoy en veterano yo jamás estoy en veterano siempre estoy en maestro pero bueno no pasa nada a ver el código de la sala es es este el código de la sala 83 51 67 47 ese es el código de la sala con calmita eh si estás en partida eh pues nada más avísame cuando salgas para que para que estemos al tanto de mientras pues puedo canjear algunas de las cosas que tengo me gustaría canjear la la cosa esta de lapras espérame donde era hoy hay fobis o vas a variar eh pues me gustaría variar ya que me pidieron los suscriptores jugar unas cuantas partidas de pokemon unite me gustaría hacerles caso y variar un poco el contenido estaría bastante bien si quieres pasarte sod a a jugar con nosotros pokemon unite el juego es gratis eh te lo descargas y ya estaría juegas con nosotros para variar eh es que no soy solo fobis el canal no es un canal solo solo fobis soy un creador de contenido de variedad al fin y al cabo que es esto trainer battle ticket ah para el showdown ok no pasa nada 841 puntos tengo eh puedo puedo gastar en mejorar algunos ítems podríamos mejorar algunos si si dodrio cliffable scissor glasian y trevenan tengo a todos menos a trevenan no tengo pokemon unite y tengo un internet movistar ya no te corre o sea te irá mal el juego y tal no está en celular y no pide muchos recursos o sea si si corre en casi cualquier cosa el pokemon unite muy buen juego mmm a ver item box no espérame eh si es ahí es en health items este de aquí vamos a ver puedo mejorar ítems ya tengo la mayoría del 30 es que claro yo empecé a jugar esto prácticamente desde que salió eh desde el inicio desde la primera temporada de hecho tengo algunas de las skins que salieron de la primera temporada tengo el skin de pikachu la primeritititita skin que vendieron en este juego yo la tengo jaja jaja ¿por qué? porque soy un desgraciado a ver espérame no pikachu bueno esa es una reciente esta esta reciente la de pikachu esa a ver esta la regalaron esta la regalaron cuando salió el juego en móvil o el año nuevo chino o algo así a ver espérame esta de aquí esta es la primerisisisisisisísima skin del juego el pikachu hip hop esta skin no la debe tener mucha gente eh es bastante bastante exclusiva no porque fuera cara ni nada de hecho era súper barato te comprabas el pase de batalla y te venía en el primer nivel pero como la gente no empezó a jugar pokemon unite sino hasta que se hizo popular pues mucha gente no tendrá esta skin claro por el contrario la skin de arriba es más cara pero más gente la tendrá esta de aquí claro esta skin es más cara pero muchísima más gente la tendrá que raro ¿no? así funciona así funciona de hecho tengo 490 gemas ya cállate pikachu por favor haces mucho escándalo a ver pase de batalla tengo 490 gemas y podría comprarme el actual pase de batalla vemos este video ah bueno ok temática japon que guapo que guapo ok bueno ya vi lo suficiente no sé si comprarla sinceramente tengo las gemas pero como ya no le dedico horas a este juego seguro que lo compro y no me gano las skins es que es lo que tienen los pases de batalla tienes que jugar sí o sí me daría demasiado coraje comprarme el pase de batalla y no sacar las skins así que por esa parte le tengo miedito al pase o sea si no saco este skin no vale la pena el pase de batalla tendría que jugar lo suficiente como para sacarle partido así que no sé ya veré tomaré una decisión después no lo sé me me compromet es que indirectamente te comprometes te comprometes a a darle sí o sí porque como inviertes en en algo que sí o sí tienes que conseguir pues no no sé no me aparece muy bueno mira está rollback en línea qué cosas hola rollback ni se lo va a creer cuando le mande la invitación tiene mucho que no jugamos que rollback siempre casi todos los días jugábamos pokemito united perfecto me avisas eco me dijiste ando en partida pero es ranked lo que andas o es partida normalita o qué es porque claro si es ranked igual y tardas un poco y me convendría más darle una partida rápida míralo ahí el chico rollback volvió el hijo pródigo vamos a darle una rápida en lo que te espero eco venga le doy una normal le doy una normal venga una normal rapidita para entrar en calor otra vez qué cosas qué tiempos cuando subíamos el pokemito united qué tiempos venga era un canal pequeño cuánto hemos crecido desde aquellos días me enorgullece bastante sinceramente bastante bien ok ok bien nada mal si eco me dijo que se había comprado a tiranitar me supongo que querrá ir a a a daño no en las partidas me tocará un poco hacerla de tanque y así sin problema no pasa nada a ver pad settings vamos a meter en el medio tal vez volvemos por todo lo alto no claro es que tiene un cojón y medio que no juego no sé lo que está en el meta coño no sé lo que está en el meta auténticamente no lo sé me supongo que esto estará en el meta porque tiene una skin activa no no lo sé vamos a darle greninja es que con greninja siempre me siento cómodo siempre es como volver a casa usar a greninja nunca puede salir mal así de bien me gusta mucho greninja y tal urshifu urshifu definitivamente definitivamente un urshifu rico rico venga pues que cosas Mr. Mime Gengar Blastoise Mamoswine Cinderace tienen una composición molesta la verdad va a estar complicado lidiar con ellos sobre todo por el Mamoswine y el Mr. Mime el Blastoise pues bueno SC al fin y al cabo SC entonces claro no me traje el pendejo ítem de jungla y no lo quería bueno voy a tener que ir a golpe brusco y aparte ganarme de manera consistente al Rayquaza aprovechando que traigo este ítem no pasa nada voy a lidiar con ello le metieron la animación esa de level up arriba en la cabeza interesante digo no sobra pero tampoco hacía falta bien 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 ok probablemente no me luzca ni haga las plays del siglo ni me haga una pentakill ni nada por el estilo porque tiene un cojón que no juego pero bueno voy a intentarlo con todo con todo mi corazao a ver que tal sale sale a ver que tal sale sale claro rollback lleva a espion porque me imagino que ha de estar mamadísima no wow el daño el daño de esto no tiene sentido no tiene sentido el daño de urshifu está muy bien urshifu sigue estando fuertecito sigue estando bastante fuerte urshifu a ver no me alegra ver que está muy fuerte urshifu todavía pero bueno ok ok espero que haya habido cambios en el meta mientras yo no estaba haberme cuidado bien el juego porque la verdad cuando yo estaba jugando esto el meta estaba deprimente bien buena ok uno menos es que les bajo 500 mil de vida ya estaría es como andar en bicicleta nunca lo olvidas nunca olvidas como funciona Pokémon Unite los MOBA son una cosa maravillosa jamás olvidas como jugarlos bien nada mal ¿no? pues ya estaría se hacen el Dreadnought estos me vendría bien ah bueno ya se lo hacen ellos excelente buenas noticias listo no más espero que termines bien bien al suelo al suelo jajaja jajaja ah Greninja God sí sinceramente me encanta Greninja eh tenía muchísimo que no jugaba a esto me siento como un niño pequeño ahora mismo eh parece Saitama el quien quien parece Saitama perfecto vamos a robarle la jungla al rival a ver si si bueno debe haber recogido los buffos no están los buffos ok pues me los llevo cuando carga el golpe ah claro 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 ok en serio te ayudo te ayudo te ayudo buena 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 te ayudo te ayudo aquí nadie muere nadie muere en mi guardia bien perfecto cuánto tiempo tenía que no jugaba a esto es que wow igual hacía dos meses que no jugaba a esto o más no lo sé la verdad no tengo idea me lo pasaba bien eso sí era demasiado demasiado complicado subir a maestro cuando la gente se proponía trolearte pero bueno por lo menos las risas no faltaban sobre todo pues jugando con amigos y tal o sea cuando juegas con personas que conoces te lo pasas mejor sinceramente rollback haciendo cosas de rollback es que bienvenido otra vez sabes ahí estaría rollback bienvenido al hijo pródigo bien bienvenido el hijo pródigo rollback nunca queda mal también es suscriptor del canal y amigo personal o sea lo conozco en persona buena perfecto por dos qué pena me lo robo no pasa nada buena uno más uno más buena a este lo mato lo mato lo mato ya estaría limpio bastante bien 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 se estarán haciendo el rotom si se lo están haciendo no nos lo nos lo van a ganar ya ni modo se lo ganó rollback joder en serio España contra Costa Rica ok a dónde vas compañero a dónde vas bueno rollback puede contra él perfecto nada mal bien bien vámonos 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 buena 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 uy 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 peligro peligro bueno estoy inmortal soy inmortal qué divertido venga vamos a hacer vamos a irnos a base vamos a vaciar porque sale en nada el el articuno bueno en este caso ya no es articuno verdad ya es up 2 otra vez y no hay que trollear el sub 2 ok ya estaría me lo voy a robar quien confía quien confía me lo voy a robar bueno no hace falta podemos matarle y ya está uy uy casi me matan fuera bromas buena 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 ahí está el Gengar el Gengar va a ir arriba a meter puntos pero bueno no pasa nada metemos más nosotros bien perfecto ya estaría a meter a meter a meter ya acaba ya acaba ya acaba hay que ir a defender que no hay que confiarse mira ves hay que defender abajo yo defiendo y el que venga aquí pues bueno tú crees tú crees en serio en serio tú crees tú crees yo creo que no buena pues ya estaría GG bastante buena partida me auténticamente me divertí joder es que es volver a casa esto es volver a casa se siente muy familiar es como si no me hubiera ido nunca bastante bien pues eso la verdad es que sensaciones de hogar y tal me lo pasé bastante bien es volver a casa no jamás me fui hacer de cuenta que jamás me fui bastante bien ahora sí vamos a jugar con ustedes con suscriptores y tal aunque claro técnicamente estoy jugando con suscriptores porque rollback es un suscriptor así que bueno darle un hola a rollback no creo que esté en el chat lo agarré jugando lo invité y aceptó y ya estaría vamos a regresar al lobby y les paso el código para que lo metan en su y puedan jugar aquí con nosotros venga el código sería este de aquí 5240 99 97 ese es el código que tienen que poner en la pantalla principal donde dice búsqueda de lobby por código arriba del botón enorme naranja que dice jugar ahí estaría el botón de código 5240 99 97 bien una pena una pena que no todos jueguen Pokémon United en el canal y tal pero bueno poco a poco sabes o sea habrá que bueno es que no sé se los escribo en el chat igual 5240 40 99 97 si alguien no sabe dónde se pone pues le enseño rápidamente en la pantalla de inicio del juego es aquí donde dice lobby search en el celular está igual en esa posición creo que te metes aquí y aquí pones ese código 5240 99 97 los regalos de volver a ver que me gané por haber vuelto aquí te daban una licencia United gratis no por haber para que no te atrases entre comillas no me acuerdo no me acuerdo recuerdo que los premios eran buenos que es esto es esta la licencia no es permanente pues fuera bromas me gustaría ganarme la licencia permanente te permite una licencia United que tú escojas es que claro los perros asquerosos de Tencent hicieron que estas cajitas fueran temporales y a veces no sabes si te ganaste un 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 Pokémon temporalmente o te lo ganaste para siempre de hecho hablando de Pokémon temporales me gustaría canjearle la cosita esa que te dan del Pokémon nuevo de Lapras quiero probar a Lapras por cierto curiosamente antes de que yo dejara de jugar este juego les subí a ustedes los nuevos Pokémon que se venían al juego se llama llegan tres Pokémon nuevos a Pokémon United está en el canal de YouTube y pues esto uno de ellos es Lapras curiosamente decidieron que sale primero Chandelure y después de Chandelure en teoría tendría que ser eh ay como se llama este men Umbreon Umbreon entonces probablemente ahorre y me compre a Umbreon porque quiero probar a Umbreon a ver ya estás en el Obisod o no es Ecofino verdad es Ecofino perfecto pues vamos a darle venga nada mal nada nada mal como 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 ah se debe haber cortado sin querer Que raro Ah que recuerdos No se que esta roto sinceramente No se que este en el meta Porque pues me ausente un tiempo No creo que me haya ido No creo que me haya ido Lo suficiente como para que todo el meta Cambie y lo que estaba fuerte Ya no lo este Pero nunca se sabe es que este juego es muy así Muy volátil Se que nerfearon a Zacian por ejemplo Ya no esta tan fuerte Vamos a probar a Lapras Voy con alguno de ustedes a la linea Voy con alguno de ustedes Bueno ya llevamos un tanque Voy a armarlo bulky Y no se ni que habilidades usar con Lapras Me supongo que canto mortal Vamos a llevar X speed Y vamos a llevar aquí Este no La banda si El Shell Bell también Y probablemente Espérame no La banda no Esta no Que otra llevamos Llevamos una Wise glasses Podría ser La verdad es que no lo se Unas choice specs Para subir el El ataque especial y tal Sabes Me gusta Ah me toca ir abajo Ok Me toca ir abajo Supongo que me toca ir contigo Echo La verdad no me fijé mucho Bien A ver vamos contra un Wigglytuff Otro Lapras Un Espeon Un Greninja Y un Trevenant Bueno No deberías tener problemas Simplemente Echo Ten cuidado No pelees mucho No pelees mucho En early Dedícate a farmear 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 Para que claro Te pongas mamadísimo Bien Como soy tanque Te puedo dejar un poco El maná Pero Pues también tengo que farmear No le quites la jungla A la Gardevoir No se la quites Bien Vámonos 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 Bien Bien Bastante bien Farmea 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 Llévatelo tú Muy bien Yo te tengo que dejar a ti El farm Porque eres un tiranitar Sabes Y mientras más rápido Subas a nivel 9 Mejor nos va a ir Claro Yo prefiero que tú Te pongas mamadísimo Yo puedo sobrevivir bien Y ya estaría Aguas con que no te vayan a matar Estás cargando pesas Estás cargando No eh Estás demasiado adentro Estás demasiado adentro No 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 Bien 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 Aquí me las apaño Bien Bien Ok Echo Te fuiste y me dejaste solo No puedo estar aquí mucho tiempo solo Me van a destrozar la línea Ok 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 Tanto mortal Supongo que sí No Voy a probarlo El otro también Venga Ya casi Ya casi subes Ya casi subes Hay que intentar ganar Bastante bien El farmeo Aquí en medio Perfecto Perfecto Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Bien No me está gustando No me está gustando mucho Lapras La verdad Siento que casi no tiene daño A lo mejor son ideas mías No lo sé Pero No me está gustando tanto La verdad Rollback se está portando bien Está viniendo a gankear Y tal Joder Los rollback En serio Te lo dejo a huevo Para que vayas por la otra idiota Y nos matan a los dos Joder Está complicado ganar esto Sinceramente No te vayas mucho de la línea Tenemos que defender abajo No te sirve de nada Rotar Si los objetivos Si nuestros enemigos No están subiendo A ayudar a los suyos Porque lo único que hacemos Es dejar débil Un objetivo Y No capturar el otro Me cago en la puta madre Del Trevenant Oye No dejes solo al Cinderace Tienes que ayudar al Cinderace Te fuiste demasiado rápido De la pelea Me cago en la madre Del Trevenant Está jode Y jode Y jode Auténticamente Me imaginaba un poco diferente A Lapras La verdad Es que Un poco de excepción La verdad Bien Bien Bastante bien Perfectísimo Pues ya estaría Tenemos el control De arriba Abajo nos está costando Un montón Lo remato yo con la ola Qué cabrón Qué mamada Ok No hombre Rollback está Zafado Cómo se le ocurre Ponerse a Ponerse a Melee de un Greninja Está zafado Bien Bien Ok Ok Bastante bien Vamos a meter los puntos Que podamos Aquí abajo La Gardevoir Puede hacer algo Por favor Como puto resumen Puede hacer algo La Gardevoir O se lo tengo que pedir En otro idioma Wow Increíble Increíble Joder Joder Bien Supongo Supongo que No vamos perdiendo Por mucho Pero eso Ok 15 segundos Para el que te cuento Hay que reunirnos En medio Ya estaría Greninja muerto Y encima Este men Ahí Nada mal Vamos para allá Nada mal Bien 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 Y ya estaría Gratis Vamos a seguir metiendo puntos Porque creo que nos van a hacer falta Sinceramente Tonto el Greninja Tontísimo Tontísimo el Greninja Sinceramente Eso estuvo demasiado fácil Nada mal Me gustó Me agradó lo que vi Perfecto A ver Bien hecho la verdad A ver El last pick Este El Gudra No nos ayudaba en nada Seamos honestos No nos ayudó en nada El cabrón Pero bueno Ok Ah es que claro Nivel 27 A lo mejor Y ni sabe lo que está haciendo Perfecto Bien 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 Te hubieras ¿Por qué te saliste? Te hubieras metido de una Recent teammate Echo fino Me hubieras dado a Volver al lobby Para que te Ya te envíe invitación Ok Pues no sé La verdad No creo comprarme El pase de batalla No creo comprármelo Porque claro Tengo que jugar Tengo que jugar Para ganármelo Y no sé Hasta qué punto Voy a ¿Qué es eso dorado? ¿Qué es esa tarjeta dorada? Esto es nuevo Rank protection card Ah Ya Ya sé lo que es Sí Traje la filtración Cuando esto salió Oh Pues 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 No me gustó Que sacaran eso Pensé que no lo iban a sacar Y al final Lo terminaron sacando No me gusta Ya que Pero bueno Eso eh Remoid Tei Sky Ruins Pues vamos a darle Remoid otra vez Venga Vamos a darle Otra partidita más O unas dos Y Y ahora sí ya Climb ¿Qué es esto? Ah Cuatro mil dineros Así por Por la cara Ok Gracias 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 No me gustó mucho el APRAS Seamos honestos Lo que sí que creo que va a seguir roto A pesar de que me fui Y volví Yo creo que va a ser Scizor Voy a ir a medio Con Scizor Y estoy seguro De que va a seguir roto El cabrón Es que estoy completamente seguro O sea Me habré ido Y seguiré estando Igual de roto Como el primer día Eso ya te lo digo yo Bien Obviamente No voy a ir Perdón Scyther No Scizor Scyther es el que está roto Scizor Aunque claro Aunque claro Lo habrán nerfeado No lo sé Vamos a llevarlo full ataque Venga Con full health Me parece bien Tiene un cojón y medio Que no juego este juego Así que veamos Si soy capaz de seguirme fedeando Miráis Una de las skins de Pikachu Que mencionaba Si soy capaz de seguirme fedeando Con Scyther Igual que como lo hacía antes Pues A lo mejor Y no lo tocaron No lo nerfearon No lo sé Ya veremos Ya veremos Un Urshifu Y bueno No sé que tal Este ahorita Será ahora Cuando yo dejé de jugar Está bastante mal Cinderace Pues me puedo lidiar Con él bastante bien Al ser Scyther Entonces no lo sé No lo sé No lo sé Venga Espero que el Pikachu No me vaya a robar El minion Por favor Gracias Que los conozco Luego se quieren hacer los Los graciosos ahí Ay te los robé sin querer No, no, no No, no Que esas ya me las sé Ya estaría Me imagino que arriba Van a necesitar más ayuda Por el tipo de pokémons Que llevan y tal Es un Eevee y un Pikachu Yo creo que si van a necesitar Más ayuda Iremos arriba Supongo ¿No? Ya que estoy Venga Les están metiendo puntos ahí Ya vacío el ¿Qué está haciendo el Charmander? ¿Qué está haciendo el Charmander? Ya estaría Ya estaría Pues sigue siendo Win Condition El Scyther Sigue siendo muy bueno Me gusta Gran early La verdad Buena Y ya estaría Tienen que estar Hasta el culo De mí Debe ser frustrante Así me lo voy a pasar Cero vergüenza A mí me da cero vergüenza Aquí me voy a quedar Hasta que aprendan A que no tienen que pelear Conmigo Y tengo vergüenza No Pues sí Sigue estando bastante fuerte Este Pokémon La verdad Me gusta Me gusta Como lo estoy sintiendo Bastante bien Le voy a robar la jungla A este señor Bien Bien Pues ya estaría Huele a su Render Sinceramente No creo que aguanten Mucho bajo esta presión Los estamos Pasando por encima Muy fácilmente Yo creo que se van a rendir Yo lo creo De corazón Me gusta Me gusta bastante Como está Scyther Parece ser que no lo han nerfeado No sé si lo nerfearon o no Por lo menos Yo estoy pudiendo Sacarle el partido Que le sacaba antes Y eso me gusta Bien 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 Y ya estaría ¿Por qué no aprenden su lección? Y seguirán viniendo Es que no aprenden Y míralos Hijo de tu madre, me robó la penta Me robó la penta el perro Era mi penta kill Volvíamos con penta al juego Buena, buena, buena Me metió bastante con la piscina de lava Bien, 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 bien Está el cinderace tocadísimo en medio Podemos ir por él Podemos ir a cazarlo un poco Esta partida está siendo surrealista Es que acabo de volver y mira eso Bien Venga Vamos a tratar aquí de Perfecto Ya prenderá en algún momento El Kufu Que no tiene que venir a pegarme A ver, hay que ir arriba A ganarnos la vida Porque arriba hay un objetivo bastante importante Que es el señor Rotom Así que Cuidadito Cuidadito, cuidadito ¿Dónde está el Urshifu? What? Ok Bueno Bajó por toda la jungla Hacia abajo Y no tiene puntos el tonto Wow No lo entiendo Auténticamente no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué bajó Si no tenía puntos que anotar? Ok Gracias Bien Perfecto En 25 sale Zap 2 Así que tendríamos que ir en medio Y mantener bien la posición ahí F F F F F F F F Perfecto Perfecto El Charizard es retrasadito En cuanto me ve Ulti Y ya estaría Pues gracias Bueno Los voy a ayudar Porque Se los pueden hasta robar Fíjate lo que te digo Así que Vamos a Claro Sigo teniendo el toque Que cosas Perfecto 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 ¿En serio? 50 arriba Nadie fue a defender arriba Joder Ok Ok, ok, ok Si, si Nada mal Bien, 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 bien A ver, la diferencia de puntos que llevamos es abismal O sea, literalmente ya no nos alcanza Literalmente Hola Six, ¿qué tal? Hola Six Eh, pues eso, eh Eso, eso Sienta bien volver Me gusta ver que no tocaron a Scyther O por lo menos no mucho No lo suficiente para que ya no sea jugable Bien 300 puntos Por cabeza, bastante bien, eh Saqué más kills que Rollback Y aún así le dieron el MVP Ok Coincido Buen trabajo Me robó una penta, eh Era una penta kill clara Era la cuadra kill Y se acercó el Charizard Y ya iba a ser penta Y ese men me la robó Lamentable Ya ni modo Regresar al lobby Venga A ver Después de Chandelure Si no sigue Umbreon En cuanto a los Pokémon nuevos Que vaya a ser el siguiente en salir Definitivamente Me compro a Chandelure La verdad el Pokémon Unite Se me hace mejor que LOL Por el hecho de que las partidas No duran media hora Ya, sí La verdad es que sí Es un tema Yo jugué Fuera de bromas Yo jugué una partida En League of Legends Que duró dos horas y media Me quería arrancar los pelos Lo único que quería Era que acabara Y no me acuerdo Si la gané o la perdí Sinceramente No me acuerdo Pero Jugué una partida Que duró dos horas y media Estaba harto Harto Auténticamente harto Lo único que quería Era Descansar Era Horroroso Y encima Era Ranked Me acuerdo perfectamente Nunca se me va a olvidar Y eso Ah, por cierto Six Puedes jugar Si quieres Estamos jugando Con Echo Y con Rollback Los dos son suscriptores Pensé que una hora máximo No, se puede alargar Si ninguno de los dos equipos Decide ganar O puede ganar Porque a veces Defienden bien Sí, se puede alargar Indefinidamente Y sucede Cada cosa Pero Por lo regular Tardan menos de una hora Pero Unos 40 minutitos Y te llevas Así que pues De todas formas Es bastante tiempo ¿Quién mandó qué? Ah, Rollback Gracias Pues eso Lo volveré a descargar Excelente Pues ya estaría Vamos a darle Una partidita más Venga Una más Una más Porque necesito ir a A cenar Y hacer algunas cosas Uno o más jugadores Se siguen calculando Ah, Echo Estás calculando resultados todavía Y eso A ver Impresiones de Lapras Hasta el momento Que es el Pokémon Más nuevo Impresiones de Lapras La build La build que probé No me gustó Cuando yo le hice el video De reaccionando a sus habilidades De cómo iba a ser Y tal Y lo subí a YouTube Sonaba mejor De lo que realmente es Sonaba mucho 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 mejor Pensé que iba a ser Muy muy tanque Y Sí se cura y tal Pero no es tan tanque Como Como yo pensé que sería Sinceramente Uh, mira Azul y Navi Y el Mantine Correcto Me parece que es mejor Mucho Mucho mejor Eh Gudra Sinceramente Salió mejor Gudra Que Lapras No he probado La otra build de Lapras A lo mejor eso sea Lo que me hace falta No lo sé Pero hasta el momento Me gustó más Cómo salió Gudra Me parece más fuerte Más potente Que Lapras Totalmente Y pues bueno No sé si me gusta O me disgusta Que las mismas cosas Que estaban rotas Cuando yo seguía jugando Continúen rotas Y no las hayan nerfeado Y no hayan tocado El juego en general Si es verdad Que no me fui Tanto tiempo Pero bueno Esperaba cambios Simplemente Ala pues Nos da tiempo A una partida más Y pues Ya sabemos que En el siguiente directo Si tal Se puede pasar Pineapple Exist Se va a pasar Sohoca El siguiente directo Hoy no pudo Por cuestiones Fuera de su control Pero bueno Ya se pasará Sohoca Que le gusta Pokémon Unite Vamos con Zacian Para ver si Se lo cargaron Si lo dejaron mal Si lo nerfearon Podemos probar a Zacian A ver qué tal anda O claro Ah bueno Este men quiere jungla Va Ve tu jungla Me da igual Ok Vamos con Echo Otra vez Vas a llevar a Tiranitar Echo Si vas a llevar a Tiranitar Ah no No es Echo Echo lleva a Dragapult Y no ha escogido Línea Bueno voy con Rollback Entonces no pasa nada Y llevo la otra Build de Lapras Claro Harás directo Hasta mañana Hasta mañana Eh Mañana en la mañana Probablemente No lo sé Hasta mañana De medianoche Tampoco lo sé Venga Así lo voy a llevar Ya Esta partidita Y ya Sale Porque Pues es algo rapidín Nada más Para variar un poco No hacer lo mismo Siempre Después de acabar esto Ah no 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 O sea Terminamos Pokémon Unite Y ya mañana Sigo con las series normales Y en la tarde Tenemos Pobbies Los buenos Pobbies Que hoy quise variar un poco Porque Pobbies Los subo Todos Todos los días Y pues bueno Un domingo Que me tome Para cumplir De hecho este juego No lo pensaba subir Me lo pidieron En el directo anterior Dijimos ¿Qué tal un Pokémon Unite? Sí Ah bueno Perfecto Le damos al Pokémon Unite Pero no No lo tenía planeado Ni nada Venga Voy a dejar Que este señor Se convierta A nivel 4 Bien No eh Uh Me lo ganó El perro No te lo puedo creer Uno de vida Eh Literal Uno de vida Literal No Le hace falta daño Todavía A Rollback Porque claro No es nivel 4 Todavía Ahí nos hizo falta daño Simplemente Joder Qué pena Echo No cambies de línea Tienes que ir a tu línea Eres jungla No eres jungla Que yo sepa No cambies de línea Bien 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 No pasa nada No pasa nada Está mamadísimo El Espeon Joder Justo evoluciona Y Y Desquiva la habilidad Qué pena Es que es lo que te digo Eh Gudra Gudra es más tanquecito Y tal Eh Canto mortal Vamos a probar la otra Buila De canto mortal Me gustaría hacerme la jungla Pero bueno Ese señor se va a enojar conmigo Y prefiero evitar Problemas Venga Nada Nada Con tranquilidad Vamos a subir de nivel Con calma Me preocupaba bastante Que mi Espeon Subiera primero Quería que Espeon Subiera primero que yo Pero ahora que ya subió Pues ya puedo subir ¿No? Creo que me dejará Farmo Así es como funciona Por favor Te lo pido Te lo pido Increíblemente mucho Bien Nada mal No Me volví a poner Las burbujas Bueno Ya ni modo No pasa nada Las burbujas Están bien Buena 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 Joder Pues estamos arrasando Arriba La verdad Nada mal Estamos arrasando Arriba Muy bien Cero quejas Al respecto Perfecto Perfecto Los dos De abajo Murieron Joder Duuuuude Nada mal Nada mal No Justo le da Para tirarme La tacleada Que perra Que perra Vete rollback Vete rollback Vete rollback Nombre Ok 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 Voy a ir a defender Arriba Porque como no vaya Nos roban El rotón Pero gratis Además Gratis Increíble Increíble Sigo teniendo El toque Se nota Se nota Sigo robando Los objetivos Sin problema Bastante Bien Wow Que buena Ulti Sinceramente Nunca fui A ningún lado Este juego Sigue dentro De mi Excelente Vamos para allá Ok La matan Bien 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 Voy a intentar Meter puntos Acá abajo No me gusta Romper Por tan pocos Puntos Pero bueno Bien 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 No pasa Nada No pasa Nada No pasa Nada Espero que el Venusaur No vaya a regalar El rotón En serio Te lo digo Porque me Me enojaría Un montón El Tony Este Espero que No lo vaya a regalar Y ahora Echo ¿Qué pasó? 20 segundos Para Uy 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 Por poco Se lo roban Por poquito Ok Buena Muy bien En serio Me lo estás comentando Venga Ya estaría Ya estaría Nadie mete puntos Nadie mete puntos Aquí yo salvo Yo salvo Voy Echo Voy 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 Aquí te ayudo Un 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 ¿En serio? ¿En serio? De manera no irónica Me estoy peleando contra Tres arriba Y dos personas Dos personas Les hacen un sweep A todo el equipo ¿En serio me lo estás comentando? Me estoy peleando con Tres arriba Les aguanto más de 10 segundos Y dos personas Matan a todo mi equipo ¿En serio? ¿En serio me lo estás comentando? Pues no sé qué decirte Pues ya estaría Perdemos Bastante poco merecido Bastante poco merecido Di todo de mí en esta partida Pero bueno A veces se gana A veces se pierde Nada mal Nada mal Me gusta Me gustan los feelings Que estoy teniendo con este juego Perdemos por poco realmente Perdemos por poco poco 55 a 80 Bueno No fue muy dramático Perdón me pidieron hacer algo No pasa nada No pasa nada Bueno Se pudo haber evitado Porque claro Nos ganaron el Zapdos Un poco sin que nos diéramos cuenta Porque Estábamos peleando arriba Y no bajamos A vigilar el Zapdos Ahí la verdad Si Si la regamos Pero bueno Cero dramas Perdimos por poco Y buena partida La verdad Me gustó La verdad Fuera bromas Fue un directo divertido Me lo pasé bien Porque Pues es volver a casa Un poco Me lo pasé bien A la gente Pues Muchísimas gracias Me divertí bastante Ya jugaremos Pokémito United Otro día Pero pues por hoy Tengo que parar Porque ya es bastante tarde A la pues Chao chao